Música En el Guadalquivir, la primera vuelta al mundo de la historia empezó en el Guadalquivir, siglo XVI, ¿de acuerdo? Ya se decía, se sabía que el mundo era redondo, pero no había satélites, no era tan fácil. Es decir, ven así el mundo es redondo, pero yo me voy a montar en un barco y me voy a ir para allá. Siempre es tal por si acaso, ¿verdad? Y si curiosidad por conocimiento, por ampliar lo que sabe la humanidad. Por no. Por dinero. Por dinero, mirad. Aquí la que me pate bien. Por esta zona de aquí hay una isla que se llama Isla de Manujas, en la zona aproximadamente de las filipinas. Esas islas son ricas en especias. Clavo, orégano, canela. Sí, sabemos lo que son las especias, ¿verdad? Las especias en aquella época equiparables al petróleo hoy. Movían el mundo, movían las tierras, todo. ¿Qué pasaba? Que África dominaba esta parte de aquí. Uy, África, perdón. Portugal dominaba esta parte de aquí. ¿Creéis que Portugal iba a dejar pasar nuestros barcos por la ruta fácil para ir a explotar las especias de allí? ¿Qué tuvimos que hacer nosotros? Buscarnos la vida y decir, bueno, pues si el mundo es redondo, nos vamos por el otro lado. ¿Qué pasaba? Pues, por ejemplo, en esta zona de aquí no se había navegado nunca. No se sabía dónde acababa América. Os lo cuento para que tengáis en cuenta la proeza que fue a dar la vuelta al mundo en esa época con unas cáscaras de nueces como esta, que son muy pequeñitas los barcos de aquella época. Aquí se ve enorme, pero no lo era. Volvió solo uno. Un solo barco de los tres que salieron. 18 marineros con el cano. Muy bien. De cuando en cuando os soltaré algún dato así a ver si lo vamos pillando. Pero va a ser sobre todo de biología. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta antes de entrar? ¿O el verde? ¿Qué dijimos a un rato comitado, ¿veis? Hay dos. ¿Están todos de esto? Creo que les han dicho a que comían de pocas. Tened en cuenta esto siempre. Que hay ambientes en los que no hay luz. No todos los animales se orientan por la vista como nosotros. Bueno, una cosita sobre el escurión. El escurión fue muy metido aquí porque estamos viendo las especies que han vivido siempre en el río Guadalquilio. O el coge, que son muy caros, ¿verdad? Bueno, el escurión se ha notado algo de bueno, de lo que guarda el mundo. Que se enriquechemos las empresas de Javier. Y creo que vamos a comer hueva. Ah, ¿no? Comer hueva, comer hueva, comer hueva. Si coges hueva. Pero hay que hacer. ¿De qué conceptos de javier te damos en los barcos de javier? Yo quiero 30. Pero esto también es un proceso de río. Gracias por ver el video. Por ejemplo, aquí en casa, en este lugar, todos los campos que son negros y que tienen un poco de color, se llaman Black Dubs. Eso lo hace valioso, lo hace importante. A ver, si yo os dijera que me voy a ir a la catedral de Sevilla y voy a quitarla para poner un centro comercial, que es muchísimo más útil, da mucho más dinero, todos vamos a estar más contentos, ¿qué diríais? ¿Por qué? Es un patrimonio histórico, es bonito, merece la pena conservarse, ¿a que sí? De ese de ahí, que está en aquel tanque, se llama Gambusia, y este es cúndulo. Lo trajeron en los años 90 porque había una plaga de mosquitos. Los mosquitos nacen en el agua y esos preces se comen las nardas. En principio era buena idea, pero no se hicieron estudios para comprobar qué daño podían hacer. Apenas quedan salinetes y en cambio de esos y de estos, cúndulos y Gambusia, tenemos por todas partes. Eno se va a tener. Ahora va a tener un pez que está por todas partes. Cuando se habla de ecología también se habla de beneficios, ¿de acuerdo? Es una idea que quiero que tengáis siempre en la cabeza. Dentro de la marina. Vamos a intentar mantener un poco de protocompacto. Pues aquí tenemos ya, como podéis, yo quiero decir que los vean. Nos vamos del río al océano, los marcos han entrado en la plaza, en Huelva, en Ávila. Y aquí tenemos peces que utilizan la arena en su día a día. Por ejemplo, ese pez se llama el pez de galleta, vamos a ver varios. Pero lo que quiero que tengáis en cuenta es que dentro de esa boca tan pequeña, que parece que nos va a dar un beso, tiene unos dientes del tamaño de los dos. Pueden dar mordijos bastante contundentes. Se llaman hortiguillas. Pues lo digo porque las anémonas generalmente son venenosas. Estas tienen trampa. Porque en las manos generalmente no notamos nada. Pero si después de tocar hortiguillas, que la podemos ver y nos puede parecer gracioso, ¿verdad? Nos llevamos las manos a formas más sensibles, como por ejemplo el ojo, la oreja o la nariz, ahí sí vamos a notar el picón. Nunca toquéis una anémona porque no podemos saber si es venenosa o no lo es. Hay algunas que son aún más venenosas y esas sí nos pueden provocar un problema. ¿A un poquito más? ¿Cómo? Parece suave y los tenemos bienes. ¿Hermiendo tiempo? Sí, en eso mismo. Hay un poquito. Sí. ¿Qué significa eso? Si muere entre dolor y miedo, eso va a hacer que la carne esté más buena. Es una barbaridad, ¿de acuerdo? La langosta, aquí donde la veis, tiene sistema nervioso como nosotros. Imaginaros que los tiran a una olla hirviendo. Imaginad morir en una olla hirviendo. Hay gente que los sigue hirviendo. ¿De acuerdo? Hay un vídeo en internet, hay un vídeo en internet que no es realmente sensible, de un cangrejo del río, que lo echan a la olla. Después vamos a dar un taller sobre eso, sobre el mantenimiento de acuarios, pero básicamente es que sepáis que en el mar todo se limpia solo y se autorregula, pero aquí no. Entonces, ¿qué pasa? La comida tiene 15 años. Ahora quiero que miréis ese tanque. En ese tanque me van a dejar por mentirosa, pero antes había una red. En este tanque antes había una red de arrastre, ¿vale? Una red de arrastre es una red que pesa, para poder ir por el fondo. ¿Qué pasa si tiro una red de arrastre donde hay corales? Los arranco todos. Y todos los animales que viven aquí, alimentándose, escondiéndose, limpiando el agua, se mueren. Si se mueren los corales, al final de la cadena digamos que los que sufren somos nosotros. Estos son anémonas pequeñitas, anémonas joyas. Son fosforescentes. Es muy bonito, ¿verdad? ¿Alguien de vosotros quiere ver algún día la gran barrera de corales en Australia? Sí. Y ese de ahí tan grande se llama congrio. Es como la morena, pero es que no tiene tanto ambiente. También le gustan las cuevas. Qué fea son. Pues es tan guapo. Se lo mete en la boca y lo suelta. Bueno, este maneja por mentirosos. Pero generalmente lo suelta. Se lo mete en la boca, la escupe... Ya lo han caído bien. Ya lo han caído bien. Ya lo han caído bien. Este quiere que le grabemos. La vida depende. ¿Qué pasa? La basura que llaman, forma listras del tamaño verde de un rojo. Imaginaros en España y en parte del mundo de la ciudad. No hay animales que se suben en esa gente allá para ayudarlos. Imaginaros lo grandes que son. Tanta basura junto. Miramos basura a la playa y la dejamos ahí. Sigue habiendo basura que recoger. ¿De acuerdo? Chicos, yo estoy allí. No, ¿verdad? Ahora voy a ir para allá, pero es que antes hay más cosas. El huevo de raya es ese de ahí, el negro. Y el pareto... Es de verdad, es de verdad. Y están colgados porque las hembras los cuelgan así en la naturaleza. Aquí hay un vídeo de una hembra colgándolo aquí en el acuario. A ver si aparece. Lo vais a ver. En el tanque que estabais viendo antes están las adultas. Este es el tiburón adulto. Porque son las criadas máquinas. Estos son serias. Son tiburones. Esto se llama ardenias. Mira, está rompido que es carón. Exacto. Animales porque quieres uno como un ardejo. Y están aquí para que no se lo toman. Ya, 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 ya. Tienes que anguilas. Porque las anguilas nacen en el mar, pero después de adultas se van al río. Por eso la adulta, la hemos dicho en la Palma de Inglateria, y estamos viendo el hombre de un cabezalán. Claro. Buenas tardes, son países existen en el ab margins. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A veces hay que hacer así, si no nos lo cogen. Son bastante exquisitas. Gracias por ver el video. ¿Pensáis que eso es muy peligroso? Sí. ¿Cuántas personas creen de media que pueden morir al año por haber este tiburón? ¿Quieres un poco? Vamos a hacerlo por turno. ¿Quién piensa más de 100? ¿Sabéis cuántas personas mueren por haber este tiburón? ¿Cuántas personas mueren por haber este tiburón? A ver, el hecho que se os meta aquí. Los tiburones no comen personas. Nunca, bajo ningún concepto está asunto. ¿Qué? 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 Y Joala tiene mejor ojo. Margarita es más vieja. Es más mayor. Los tiburones viven en torno a 30 años y ella tiene en torno a 19-20. Ella es mayorcita. En cambio, ella no llega a los pies. Es un bebé. Qué bien, qué bien. Imagina los pies. Qué bien, qué bien, qué bien. Y allí al fondo vais a ver a Lola, que es un tiburón gris. ¿Veis a Lola? Sí. ¡Ay, Lola, Lola! Es una pinta de que... Las tortugas es que tienen un problema de Lola sin coger a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que seguramente estén durmiendo. ¡Ay, qué siento! Esto es una raya. Ahí hay una. Mira, ese es el macho de tortuga. Ahí lo vais a ver. ¿Dónde? Ahí arriba. Seguid mi dedo. ¡Ay, qué bonita! Es el macho. Está en la tiburón. Si queréis hacer fotos, aprovechar ahora. Si queréis... ...hay un tiburón cuando lo están comenzando, que es básicamente intentar huir de ti. Es que no da menudo. A ver si lo podés comer antes de que llegue un compañero. Bueno, esto tiene una dificultad bastante importante porque el tiburón... Mira para arriba. Mira, mira, ahí vais a ver los dibujos, yo voy a hacer muy pequeñitas, pero mirad. Está intentando, está intentando, aunque no hay que ir a cortar, pero no hay que ir a cortar. Es que ya puede retirar por eso de la boca. La gente está intentando atacar a los sociadores, vamos a verse loca, en plan película de video. Vamos a ver. ¡Mamá! 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 ¡Vamos aquí! Y así estuvo gris. Y a ver, esta medusa que me ven a mí, que tiene los ventajos rotos a la lucha. Cuando la medusa nos fijan, en realidad la medusa tiene resistencia bastante e inconsciente. La medusa está ahí. Punto. ¿Qué pasa? Que está preparada para que cuando el ventajulo tenga el veneno, rosa cualquier cosa, se dispare un reflejo y grabe el veneno. ¿Por qué? Porque cuando es una presa pequeñita, la guía la coge y se la mete en el corazón. Y se queda ahí dentro, para que nada más se dan huesos y después la coge. Esa es la que tenemos que hablar de nosotros. ¿Cómo se llama nosotros? Después de la tómalica, 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 ¡Hola! Lo que pasa es que esta no tiene los tentáculos largos, entonces pues no te va a arrozar. Si la ves, bueno, te alejas y ya está. Y ya está. ¡Ahhh! ¡Ostras! Como un tirito aquí, si se quiera ventana. ¡Ahhh! ¡Qué triste! ¡Es muy bueno! ¡Se dispuso de ver con el video! ¡Yay! 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 Porque ellas simplemente están ahí, flotando. No tienen tampoco mucha conciencia. No significa que las podamos maltratar, un poco por ética, ¿no? Pero... Tampoco son animales que... que se den cuenta de muchas cosas. Díganlo. Entonces no se queda que las quita y se mueren ahí. Sí. Tienen dos movimientos. O el pasivo, que es dejándose llevar por la corriente. Y el activo, que es gonfeando. Depende de cuál. Estas lo podéis ver aquí. Tenemos una escala de toxicidad. Para poder ver cuáles son venenosas y cuáles no. Señor, al final voy a hacer... ¡Shhh! 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 ¡Shh! ¡Shhh! foundry ¡En tú! ¡Yay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!